este es un proyecto de meta basado en inteligencia artificial es un modelo que lo que hace es traducir traducir en múltiples idiomas es capaz de traducir de texto a texto es decir tú le ingresas un texto y le dices en qué idioma quieres que te lo traduzca eso es muy habitual ahora en las páginas web y los traductores eso ya lo hacen pero bueno el reto aquí en este proyecto están que lo hace también a través del audio es decir tú le pasas un audio bien sea tu voz desde un micrófono y te lo puede traducir a otros idiomas todos los enlaces que vaya a ocupar aquí tanto documentación etcétera vas a obtener acceso a ellos los dejaré en la descripción ese es el objetivo de este vídeo e instalarlo desplegarlo y listo aquí también tienes una demo y una vez que tiene la muestra a los que le indiques decirte que este modelo al menos con las opciones y parámetros que yo lo he probado tiene bastante bastantes deficiencias no es muy preciso quizás sea por el tipo de modelo que utilizamos ahorita vas a ver los tipos de modelos que hay y claro cuanto más grande es el modelo de datos más máquinas requiere entonces yo no he llegado a probar el modelo large aquí tienes otra interface esta te da más juego aquí en esta demo solamente puedes hablarle y él te traduce tu voz esta ya es la aplicación que hoy día vamos a intentar instalar y levantar este es una interface web y este es un interface donde te permite pues realizar todas las todas las operaciones de este proyecto aquí eliges tú el modo en el que quieres que trabaje el traductor si de audio a audio de texto a texto etcétera este es el proyecto el código fuente donde están todos los fuentes que te puedes descargar te recomiendo que tengas la que te leas la documentación que están los pasos digamos a medias yo he desarrollado una guía que es esta de aquí y la vas a seguir paso a paso conmigo si quieres instalar este sistema y testearlo entonces comenzamos con el proceso de instalación vamos rápido al proceso de instalación aquí te digo el equipo en el que la estoy probando y bueno vamos a tener que hacer algunos cambios por ejemplo en el modelo el modelo largo y el modelo medio si este largo no no ha sido capaz con la computadora que tengo no ha sido capaz de levantarlo cuando una vez cuando inicia el proceso lo descarga y cuando lo va a ejecutar la aplicación deja de funcionar yo no sabía por qué era y pensaba que había un error en la descarga y cosas así pero luego vi como no tiene un log o algo preciso para que te diga para que te dé un seguimiento no al menos yo no lo vi lo que sí me di cuenta es que se come la ram si al utilizar este modelo que es mucho más denso más pesado lo que hace es dejar a la computadora sin ram es decir se come los 15 gigas ya cuando le queda uno el sistema me imagino el sistema operativo detectará eso y por eso corta los procesos y por eso no he podido probarlo con este modelo modificar la aplicación para que utilice el modelo medio con este sí que he podido ejecutarlo y repito con estas características si tú tienes una máquina más potente que tenga más hardware o más nuevo y tenga más ram mucho mejor cambiar el modelo en vez de large ponerle medium y listo no hay que tocar nada más aquí te digo dónde y aquí te digo la línea donde tienes que cambiarlo listo está dentro del proyecto demo en el fichero python app ok lo que sí es importante es que utilices estos sistemas operativos debian 12 11 o ubuntu 22 04 es muy importante que utilices conda entonces vamos allá en el escritorio me voy a crear una carpeta voy a abrir un terminal vamos a ejecutar este primer comando a ver te recomiendo que lo hagas línea línea con este comando yo ya tengo conda listo y configurado entonces voy a crear un nuevo entorno y lo voy a llamar a que esto está mal sm4t m4t con python 10 le doy ahí es activate m4t es importante que lo activemos cuando está activo te va a salir aquí en el terminal que ya está seleccionado ese entorno m4t vamos a clonar el repositorio todo el proyecto descargado ya tengo todo el proyecto pip install punto y dentro de la carpeta del proyecto conda lo bueno que tiene es que él detecta qué tarjeta gráfica tienes y aquí él ya está detectando que tengo envidia con cuda entonces lo que está haciendo es descargarse todos esos componentes y librerías necesarias para poderla utilizar ok como ves cero errores todo está bien y estamos utilizando la versión que le hemos dicho vamos a ejecutar el siguiente comando si este comando te falla puedes utilizar el lau el opcional que está arriba este sin una versión específica y está sin versión vale a mí sí que me ha funcionado por eso es que lo voy a utilizar al mismo ahora ya tendríamos que ir a lanzar la aplicación y hemos descargado todo el hemos preparado el entorno hemos descargado requerimientos y ahora para lanzar la aplicación necesitamos instalar también requerimientos nos vamos a demo aquí está esta aplicación utiliza grerio como decía ahora nos queda lanzarlo pero es mejor que ya lo abramos con estudio entonces hay un paso atrás y le digo que lo habrá con visual estudio porque así modificamos mejor el código demo app aquí están los códigos de los idiomas y los códigos de las operaciones muy importante está aquí entonces yo lo voy a cambiar por medio también lo que puedes hacer es comentar la línea medio nada más entonces ahora yo ya puedo lanzar esto podría lanzarlo desde aquí mismo tenemos que lanzarlo ejecutando python app punto py griega con el entorno activo muy importante app y el parámetro share y por cierto si un día quieres eliminar esto desocupar el disco duro el espacio en disco debe revisar la caché aunque yo después puedo hacer un vídeo o te dejaré en la documentación como desinstalarlo como limpiar la caché utiliza la una una carpeta que se llama caché en la en el home del usuario la librería que lo utiliza es torch y también eliminando el entorno de conda con eso podrías limpiar otra vez el sistema y dejarlo listo afortunadamente como esto se encapsula todo dentro de un entorno virtual pues con el eliminar el entorno ya quedaría limpio otra vez tu sistema ok ya está listo si te das cuenta cómo va incrementando la memoria ram y cuando lo hace con el cpu o sea si no tienes una tarjeta gráfica esto va a subir más y si tienes una tarjeta por gpu él va a utilizar más esos recursos gráficos la dirección donde está corriendo la aplicación en el puerto 7860 localhost 7860 vale entonces vamos a hacer una prueba podemos hacer una prueba con un file el audio tiene que estar en preferiblemente en guap en onda de audio y sin comprimir y en 11.000 la tasa de muestreo en 11.000 kilohertz también le puedes hablar vamos a hacer una prueba aprendiendo a utilizar modelos de traducción basados en inteligencia artificial artificial vamos a darle translate bueno este es el texto que me ha traducido aquí entonces bueno a partir de aquí ya te dejo para que juegues y lo pruebes vista a crear un proyecto potente sería pues primero contar con un servidor una máquina dedicada puedes contratar hoy en día muchas máquinas donde puedas desplegar este sistema y por medio de una api que sí que la tiene poder recuperar datos por si quieres traducir textos o es que se me ocurren muchas cosas pero bueno la idea el primer reto era hoy día instalarlo y aquí te dejo la guía de instalación que la he preparado después de todos los inconvenientes que me ha dado y al fin la podemos utilizar con éxito aquí te dejo unos links adicionales por si tienes una tarjeta nvidia seguramente vas a necesitar instalar los drivers en linux aquí hay uno y aquí hay como instalar cuda cualquier duda que tengas sobre este proyecto puedes dejarme aquí mensajes o ideas o mejoras que a lo mejor tú ya lo conoce al proyecto intercambiar ideas y también puedes ayudarnos unos a otros nos vemos en el siguiente vídeo y